Para ello, invito al señor Intendente Municipal, doctor Mauricio Gabriel Barrientos, también al jefe distrital, inspector Rubén Benítez, y por supuesto a los familiares que hoy nos honra con su presencia, del subcomisario Daniel Morra, para descubrir, digamos, lo que oficia de placa en esta pared y que perdurará por siempre, homenajeando la trayectoria del subcomisario Daniel Morra. Comisario Benítez, señor Intendente, familiares. Seguidamente vamos a invitar al señor Intendente Municipal para que también se dirija a todos ustedes.